Tendrá que mover central, ya se juega Arias para Errol El pelotazo va buscando la Pixi, calzada con Araujo Va a salir Héctor Vanilla Daniel Díaz, lo dijo Aguarde Líbero Díaz Y los marcadores serán Barra y Necky El pelotazo de Necky para Arias, la bajó para Pixi ¡Solvó Ibañez! Sufrido universitario, ya de la red Saca el arquero Tom Bolívio, buscando la Pixi Irá arriba con Vanegas El número de dos saltó, aquí va Vanegas La jugó por un costado, se la regaló a Pixi El rebote en Domendio, otra vez Juan Antonio Sigue Pixi, la juega para Ezequiel González El primer caño a Cortilla, que bien le hizo González Espera en el área, Arias El falta de Cordero, muy dura contra Cubillas Tiro libre para Central Porque la defensa de universitario reacciona después Que el contrario toma la pelota Entonces pierde distancia, están distraídos Y tienen que apelar a la falta Central tiene que tirar menos Le paso para Pixi jugar más Porque esta defensa está muy permeable Muy distraída, muy alejada de la marca Y empieza a trabajar cuando el contrario toma la pelota Esto es casi suicida Dicieron el tiro libre, pero no había dado la orden En Pablo de Oliveira Aquí está el árbitro brasileño, que es muy joven Recriminando a la Pixi El haber pateado sin su autorización Este es Juan Estúa Cordero, el primero del partido El número 14 del equipo peruano Uberas le quiere pegar También está Ezequiel González Llegará la orden del árbitro Sufre Ibañez Y todo universitario La gran chance para el primer gol del partido Uberas y Ezequiel González También está a Daniel Díaz para pegarle No se arma la barrera del universitario No retrocedo, no respeta la distancia Llegó la orden del árbitro Va Ezequiel González por el primero González ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central Excepcional ejecución del tiro libre Ezequiel González Rosario Central 1 Universitario de Lima 0 Ahí lo vemos otra vez Impecable remate con la parte interna de su pie derecho González la coloca en el palo izquierdo del arquero El más lejano, por supuesto Que no tuvo ni tiempo de reaccionar La pilota sale muy justa y muy rápida Porque no toma altura Y entonces va directa Ahí está ¡Gol! Cubira Fue vendrá para Ezequiel González Toca Ezequiel González Todo el ejercicio Se le lleva a Ezequiel González Solo Aria por la derecha Se viene Ezequiel González Como falta Otro tiro libre Para Central desde el mismo lugar En el momento del gol No le encuentra la vuelta No le encuentra la vuelta No puede continuar con su volante Tampoco porque Ya porta muy poco Cordero también Recién estaba solo Aria Puerta en su marca Ahora ya no sabe dónde pararse Este número 4 El tiro libre para Central Sufre otra vez Universitario Y prácticamente en el mismo lugar Tiene el gol Va por el segundo Rosario Central A ver si armar mejor la barrera Le va a pegar Ezequiel González otra vez O le va a dar la acción a Cubira La orden de Pablo Golibeira Cubira pasó Ezequiel González ¡Palo! Y se lo perdió Pablo Sánchez No se puede creer Otra vez ahí vemos el remate Esta vez a media altura La pelota da un pique Antes Dan el palo Y lo que cerró Sánchez Lo va a lamentar toda la noche Por supuesto Con todo el arco Si discusiones lo vemos Mira inclusive La pelota la falta Porque no lo encuentra a la vuelta Levantan para Pizzi Domínguez Atrás Casi gol en contra El córner Para Rosario Central Bueno si le pasase esta jugada de nuevo En la 7-6 de lo que es esta defensa Ahí está No la clavó en el ángulo Porque le pegó mal El córner para Central Arias Espera Daniel Díaz Así está también Llegando Pablo Sánchez Cubira ¡Gol! 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 Ahí lo vemos otra vez Y en el córner Cabezazo de Pizzi Pasa la pelota Cubira por atrás Ante una defensa Totalmente parada Totalmente pasiva Marca el segundo gol Que puede ser el principio O la continuación O la posibilidad de una goleada Vanegas Cada 10 minutos Un gol de Central En el partido Gana Rosario Central 2-0 Sabre Universitario Que no le ofrece resistencia No le encuentra la vuelta Se ve que están acostumbrados A jugar con líneas de 4 Los 3 volantes No trabajan en la zona defensiva Ahí está otra vez Pablo Sánchez para Pizzi La peina para Arias Pizzi para el gol Le vuelve Vanegas Arriba Pablo Sánchez Lo saltó El Ros Abre para Ezequiel González Cuberas Siempre espera Pizzi Le vuelve Portilla El Ros Abre para Arias Y es que siga A ver si sigo Lo acompaña Iván Moreno Y Fabián Ezequiel En el área espera Juan Antonio Pizzi Arias Retrocede jugándola Para Lechis Levanta para Cuberas Es un partido Que viene muy fácil Para Rosario Central El Ros La pierde con Gorostini La vuelve a recuperar Cuberas Ezequiel González Falta de atrás Daraujo No El árbitro no cobra Marra Iván Moreno Y Fabián Ezequiel González La carga Rosario Central Que me parece Esta noche va a golear Arias Que se la lleva Encara Arias El centro Para Juan Antonio Pizzi Delantecito Mueve Vanegas Viene llegando Cuberas Pablo Sánchez Levanta para Iván Moreno Y Fabián Ezequiel Que está adelantado Si no le dio Indirecto para Universitaria Si está tenés adelantado Individual Es muy difícil Conciliarle táctico Ahí vemos otra vez La falta Llega tarde Otra vez Mete muy fuerte No debe ser Un equipo De mucho pegar Porque es muy ingenuo Ahí donde se nota Que no lo hace Desesperado Ibañez Arma la barrera Aquí lo vamos a Pablo Sánchez Que sufrió la falta Le va a pegar Maximiliano Cuberas También está Daniel Díaz Central Quiere el tercer gol En el final De la tarde Calurosa Del Rosario Pizzi Algo dijo Le va a pegar Cuberas Tiró Cuberas ¡Ah! ¡Cerca! Muy cerca pasó Grandona toca corto Para Gacicchio Grondona Otra vez para Gacicchio Que se manda el ataque La hizo bien John Gacicchio Espera Vergara ¡Ah! También llega la Gorostini El lateral favorable Universitario Esta fue la primera llegada Casualmente tocó a la febrita Grandona Vistó muy bien El centro de Gorostini Para Vergara Líquido volvía Ezequiel González Iván Morini Fabiarese Lo persigue por Pizzi De frente La espera del solar Iván Morini Fabiarese Le tira para Pizzi Cubre Araujo Cuidado que viene Pizzi Ibañez Tom Bolini Arriba Pizzi Corre Arias La pifia de Vaniga Se la lleva ¡Arián! Horrible El ribate Se salvó Otra vez Universitario ¡Ah! ¡Ah! Ahí lo vemos Otra vez Hay un pase Del defensor Vanegas Del equipo Universitario Y llega otra vez Con posibilidades Arias No lleva peligro todavía ¡Avanza! ¡Erro! ¡Cubera! Ezequiel González La infracción Fue de Gallicchio Tiro libre para Rosario Central Ahí lo vemos otra vez Otra vez tarde Y otra vez Bauleando Cometiéndole infracción Avanza Pablo Sánchez Pablo Sánchez Jugándola para Cubera Bajo la luz Ezequiel González Ezequiel González Enrique Habilitado La barca de baile Ezequiel González ¡Gol! 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 De Rosario Central Excelente Desunción De Ezequiel González Rosario Central 3 Universitario 0 Ahí lo vemos otra vez La defensa Está desigualizada Totalmente El gol con engaño Lo engaña Pisa la pelota Hacia adelante Y la coloca con zurda Realmente un golazo Engaña el arquero Ahí está Esa es la jugada Cuando la pisa hacia adelante El arquero piensa que va a patear Y lo deja en el canudo La defensa de Universitario Bien gracias Manega salía Arauz entraba Fue totalmente habilitado Pero lo definió muy bien Toda la calidad Y la categoría De Ezequiel González Demostrada en esta jugada Y también todas las ventajas Que está ofreciendo Universitario de Lima Aquí en Rosario Esta noche De cualquier manera Hay que separar La defilición Ahí lo vemos otra vez El gol Lo engaña Realmente un gol Muy lindo Fantástico 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 Realmente Ahí va La pisa hacia adelante En toda la suela Engaña el arquero Y además Y además de Chile Con gran precisión Estaba en la posición El partido Se va a jugar aquí En el estadio gigante Barracito De la ciudad de Rosario En la República Argentina Grondona Vergara Grondona Lo busca otra vez A Vergara Tocada Arras Le volvía Iván Borrini Fabián Aparece Aparece Cordero Con un centro Para Vergara Daniel Díaz Que no vuelve La quiere controlar Y no puede Remata Portilla La cómodo Bien Portilla Salvó el arquero Tom Bolívio Central Ahí vemos Otra vez La jugada Un remate Muy sorpresivo Y está muy atento Ahí lo vemos Otra vez Le queda la pelota De la falta Seguimos Es el Rosario Por PSN Con Roberto Parfumo En los comentarios Con la tarea Desde el campo De fútbol De Fernando Carlos Y les habla Gustavo Sima Con este ataque De central Y de Pizzi Pizzi Vuelve el arquero No puede pegarle Abre para Aria Se va Aria Si espera Pizzi Para gol También de Bruno Viene el centro Para Pizzi Final Dice el árbitro Contra Pizzi Final para central La jugada De Aria Que llegó Penal de Arauco Clarísima ¿No? La camiseta No lo deja actuar Como corresponde Porque hubiera Acabeciado Con toda seguridad Hacia el arco Y ahora va a tirar El penal Este jugador Verdadero símbolo Muy querido Aquí en Rosario Muy luchador Está volviendo Desde mucho tiempo De una actividad Tomando fútbol El jugador No veterano El jugador grande Con la tonta Le viene muy bien Todo Juan Antonio Pizzi Acomoda El ídolo Rosario Central Volvió Pizzi Desde Portugal Y tiene Su primer gol En esta copa Libertadores De los límites Pizzi ¡Gol! 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 Del Rosario Central Juan Antonio Pizzi Rosario Central 4 Universitario de Lima Cero El cuarto gol Rematado Con una gran propiedad Esa que da la experiencia Cruza la pelota El arquero se tira Para el otro lado Cara interna Del pie derecho Remate cruzado Inatajable ¡Gol! 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 Otro a cero Otra imagen de la Perfecha De la selección De Pizzi En el penal Hay una variante Más El Rosario Central Fernando Cubano Unos minutos más Ataca Grandona Para Universitario En el gol De la honrincha Como dicen los españoles Y le saliendo Daniel Díaz Ahora El Rosario Central De Bruno ¡Gol! 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 De Pablo Sánchez Perdóneme No llega a Pablo Sánchez Puede estar aquí El quinto Seguire Carlos Sánchez Sigue Pablo Sánchez Lindo toque Para Arias Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! 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 De Rosario Central Lo dice el español Iván Moreno Y Fabio Nessi Rosario Central Cinco Universitario De Lima Cero Sanchez Con la pelota Mete el paso Para Arias Delude al arquero Y ahí es donde viene Su gran condición La frialdad Para mirar al compañero Que viene por el otro palo No remata Al arco Es una prueba Que normalmente El jugador remata Hacia al arco Mira la llegada De la camiseta De Rosario Central Con el otro lado Y le da un pase Con gran precisión Realmente Esto es lo que decíamos Contrae Cuando quiere Puede llegar A contestar más goles Hasta ahora Le metió cinco Y puede llegar A hacer más todavía Se hizo efectiva La segunda modificación En el equipo peruano Salió de la cancha El número diecinueve Fernando Vargas En su lugar El número diez Fabio Magno Iván Moreles Fabio Messi La tira para que Corra Pizzi Pizzi Que se vería Marcaría Vanera Vanera Que se lo complica Se la regaló a Pizzi Ahí va Pizzi Por el fin Cota Con Ibañez Y en el arquero Se lamenta Juan Antonio Pizzi Era el premio El ejemplo Peleó la pelota Una pelota casi perdida En el caso largo Fue la pelota Se la sacó a Vanera Y casi marca el gol En realidad Lo merecía Para que Para quedar Como ejemplo De los más jóvenes Cuando dan la pelota Por perdida Ahí está Ahí está Ahí está Este delantero Realmente Que por algo Ha sido Acá en Rosario Central El lateral Para Universitario Algo cansado Ya Pizzi ¿No? Parece que sí Se viene Pieruti A la cancha En central Ahí está Pablo Sánchez Aria Área 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 Se quiere ir Lo aplazaron Estilo libre Para Rosario Central Que no se para Domínguez Dios mío Mira Un símbolo Efectivamente no Claudio Y no va a ser Carme Ceres Pasó Va Daniel Díaz Sufrió otra vez Universitario Ahí córner Porque Rosario Un hombre De una barrera La pelota Se desvía Una pelota difícil Arraba el piso Una noche realmente Muy difícil Para él El corner será De Aria Se está aspirando Daniel Díaz Para su gole Daniel Díaz El toque Para Pablo Sánchez La itona La itona Saque a Grondona Liki Ahí viene el ex La nota se lo mandó El río Paraná Sin reaccionar Sin poder evitar Que Central Se lo haga de encima Otra vez Para marcarle Más goles Esta va a faltar Decibre pasión Para el deporte Para toda Latinoamérica El corner será De Aria Central quiere más Está Charles Ceres Está Daniel Díaz Esperando Daniel Fuego Se armará El centro El centro El centro Golía Ibarra Otro centro Más pegó Ibarra Corner Otra vez para Rosario Central El centro 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 Dolorido Tumbado Dentro del área De Universitario Creo que es Tiberiuschi Que es el capitán Bien Aquí lo vemos A Charles Ceres Y a Tiberiuschi Que ya se recuperó Entra el corner Atentos A este centro Y en el centro Arriba Charles Ceres ¡GOL! 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 Con Rosario Central Lo hizo Luciano De Bruno Llegó el sexto Central Saiz Universitario De Lima Pero Lo previsible La defensa Que mira Que no marca Que no hace hombre En el área Lo deja saltar A Bruno Y cabecea muy bien El arquero Que no sabe Dónde está la pelota Y de Bruno Marca el sexto gol Que todavía Con lo que salta Puede ser Es una goleada Realmente histórica La felicidad De Bruno Que se abraza A Vitamira Sánchez Luego del sexto gol Y con mucha frustración Amigos de Latinoamérica Hemos llegado al epílogo De esta historia Que viene fácil Para Central Que busca el séptimo Enro para Arias Centro y gol Centro y gol Centro pasado Llegaba Pierucci Ahí lateral Para Universitario Otra vez Otra vez Tomarra Avanza barra Abrir del juego Con Ibar Morena Y Fabianessi Al ataque central Y llega otra vez Libre Arias Se lo va a marcar Cortilla Y además Hay que reconocer Que Universitario Observando que era Muy superior Ese rival No Siguió golpeando Así está de Bruno Sigue de Bruno Centro para Pierucci Que buscaba El centro había sido De Pablo Sánchez Que se equivocó Eso también Para destacar El comportamiento De los jugadores Universitarios Ha sido el correcto De un equipo Que perdió Por golear Que se vio muy mal Pero que no reaccionó El desborde Ahí está Vitamina Dos veces Dos veces El desborde Llegarías Y después El Camino Sánchez Con toda tranquilidad Estaba la pelota Con el pecho Otra vez Le pegó mal La tiró afuera De Atrás del arco Y Gustavo Grondona Otra vez En retroceso Para Galicia Semir Esportilla Tocando para Grondona Maldonado Y banta contra el área Desde el de Charles Cérez Viene llegando Macías Jugándola para Gustavo Grondona Grondona Que le pega Rebota Y la recibe De Bruno Cuanto el árbitro Del partido El brasileño Pablo Deleveira Señala al final De este partido Desparejo Que jugaron En Rosario En Rosario Central Seis Universitario De Lima Cero Dos goles De Sergio González Uno de Cubera Uno de Pipsi De penal Uno de Iván Marínez Tocero Central siguió insistiendo Para marcarle más goles Fue un equipo ambicioso Que merece absolutamente Este resultado